¡Gracias! 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 Oigan, traen una canción ¡Oh hermanos! ¡La noche acabó! Salgan todos a mirar el sol A liberar, su Señor llegó Y ya está Su gran solito en el valle Que no nos está Y los juntos estén listos Que van a aceptar Con apoderar, el mundo juzgará Y ni por el robo, el nuestro que será Póngame, Luis, a todos la verdad Que ya está Su gran solito en el valle Que no nos está Y los juntos estén listos Y los juntos estén listos Que no nos está Y los juntos estén listos 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 Gracias.